Gracias. 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 Bien, pues, bienvenidos a todos. Buenos días. Voy a prender mi cámara. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre VMware Cloud en AWS, el camino más rápido a la nube. Gracias por su presencia, gracias por su tiempo. Esperamos que la información que están a punto de ver les sea de utilidad. El día de hoy me presento Isaac Hernández. Yo soy arquitecto especialista de VMware Cloud en AWS y en esta ocasión nos acompañan, nos acompaña Arturo Juárez, gerente comercial de ITERA Consulting. Vamos a platicar sobre un par de temas acá interesantes para ustedes y cómo es que ITERA puede apoyar a nuestros clientes justamente en sus iniciativas de migración hacia la nube, particularmente utilizando VMware Cloud. Pero antes vamos a comenzar con justamente algunos temas importantes de revisión de lo que trata el servicio, un poco aquí de la agenda. Vamos a platicar sobre de qué trata el servicio, casos de uso, migración con VMware Cloud e integración con servicios nativos de AWS y finalizaremos con los mensajes que Arturo tiene preparados para nosotros. Bien. Entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar. Bien, pues, arrancamos con generalidades de la solución. ¿Qué es VMware Cloud en AWS? Primero tenemos que arrancar comentando un poco sobre las ventajas que tiene la migración hacia la nube. Y en ese sentido, como saben, en AWS vemos que nuestros clientes y que ya son clientes de AWS o aquellos que están buscando migrar hacia la nube, normalmente tienen o buscan hacerse o experimentar de algunos beneficios particulares, tales como la agilidad que responde a esta capacidad de desplegar servicios y infraestructura de manera muy rápida y sencilla. El tema de ahorro de costos, que también es un valor muy importante, la capacidad que la nube brinda para pagar específicamente sobre lo que se está utilizando y también contar con nuevos modelos de ejecución de los presupuestos. La elasticidad que tiene que ver con esta capacidad de poder aprovisionar recursos de manera sencilla conforme se requieran, ya sea más o menos dependiendo la utilización y nuestras aplicaciones. Esto va alrededor también de pensar nuevas posibilidades de cómo arquitectar infraestructura donde a lo mejor ya no tenemos que arquitectar pensando en capacidad pico en ciertos momentos del año. O también capacidad extra para absorber cuestiones de alta disponibilidad en caso de alguna falla. Acá, dadas las características de elasticidad de la nube de AWS, pues es posible hacer un right sizing, utilizar solamente lo que se requiere y crecer o disminuir los recursos conforme se necesite. Por otro lado está la innovación que tiene que ver con esta capacidad justamente por la flexibilidad, agilidad y elasticidad que platicamos en un momento. Esta capacidad de darle a los clientes esta posibilidad para probar nuevas cosas, generar nuevos servicios de manera sencilla y rápida, de tal suerte que si algo falla puedan deshacerse de esa infraestructura sin ningún compromiso y dejen simplemente de pagar por esos recursos. Y esto justamente ayuda mucho a las organizaciones a generar mayor innovación y nuevas ideas. Y por último está el alcance global que responde a acercar los servicios y infraestructura a nuestros usuarios en cualquier parte del mundo, pero también a esta posibilidad también de respaldar y proteger información o poder recuperarnos en otras geografías en caso de que alguna sea afectada. Esto es parte en general de lo que hablamos y nuestros clientes experimentan como beneficios en la nube. Sin embargo, también hay una necesidad que está creciente sobre arquitecturas híbridas. Eso también lo hemos venido observando y aquí algunos números que nos ilustran sobre cómo todavía tenemos una gran mayoría de aplicaciones empresariales en centros de datos físicos on-premise, así como también la gran mayoría de organizaciones tiene algún tipo de inversión en alguna arquitectura híbrida. Es decir, mantener alguna parte en on-premise y otra parte en la nube para aprovechar lo mejor de ambos mundos. Sin embargo, este camino no necesariamente es o ha sido el más sencillo para la mayoría de nuestros clientes. Entonces, nos hemos encontrado con clientes que buscan también resolver algunos retos de las arquitecturas híbridas y, dicho sea de paso, también en los procesos de migración, como por ejemplo, lidiar con diferentes formatos de máquinas virtuales. Como saben, lo que tenemos en el mundo on-prem es un formato distinto a lo que tenemos en los formatos de nube. Por ejemplo, hablando del caso específico de cargas de trabajo VMware, pues como sabrán, está el formato de VMD-CAS en on-premise y también el formato AMI en AWS. Y no necesariamente, no siempre es sencillo convertir un formato al otro, pero más allá de eso, es tener la necesidad de administrar dos formatos distintos. Por otro lado, está el tema de redes distintas. Quiere decir, constructos de red distintos en cómo se maneja toda la parte de conectividad y seguridad en redes en la nube versus lo que está uno acostumbrado quizá en on-premise. Y volviendo al ejemplo particular de VMware, quizá con switches distribuidos o NSX. Es una forma distinta de operar y constructos diferentes que existen entre un mundo y otro. Y hay que hacerlos convivir. Esto genera, como he mencionado, un poco de inconsistencia operativa. Esto se refiere a tener la necesidad de operar de maneras distintas, procesos distintos, herramientas distintas, con talentos distintos en ambos mundos. Lo cual también nos lleva o lleva a clientes a esta necesidad de entrenarse con nuevos conocimientos. Y no necesariamente hay clientes que están muy listos para hacer este paso. Y también hay otros que tienen quizá mucho más expertise invertido y desarrollado quizá, por ejemplo, en tecnologías VMware. Y todavía les falta pasar por esa curva de aprendizaje hacia la nube. Y de pronto esas migraciones o integraciones no son necesariamente las más transparentes. Y por último, también mecanismos y procesos de control y monitoreo. Son herramientas distintas entre un mundo y otro. Y ahí es donde se vuelve y nace el valor de una solución como VMware Cloud en AWS. Básicamente de lo que trata es la unión de dos líderes de la industria. VMware como líder de nube privada y virtualización de cómputo, almacenamiento y redes en el centro de datos. Y que se ha vuelto un estándar muy común en los centros de datos empresariales de toda organización. Soportando también una muy amplia gama de aplicaciones y sistemas operativos. Que también en muchos casos para clientes, hablando de sistemas operativos legacy, se vuelve importante porque esta es la capa que permite mantener una operación de sistemas operativos legacy. Y por otro lado, AWS que trae a la mesa economías de consumo flexible, una amplia gama de servicios nativos y su infraestructura global con todas las características de seguridad y disponibilidad y de performance que tienen como tal todas las regiones e infraestructura de AWS. En ese sentido, aquí hemos, con esta alianza, hemos trabajado en generar un servicio que combina lo mejor de ambos mundos para nuestros clientes. ¿Y a qué se refiere esto? A nivel general, de lo que trata VMware Cloud en AWS es el constructo o este concepto del Software Defined Data Center de VMware desplegado sobre la infraestructura de AWS en la nube. ¿A qué se refiere esto? Los elementos como vSphere, vSAN, NSX y vCenter, desplegados como un servicio en un clúster que va, como les comentaba, a consumir infraestructura de AWS y que tiene varias características que lo hacen particular. Ya no hablamos de pasar días, semanas, quizá meses en procurar y comprar una infraestructura física para que esté lista en un premise. Hay que recibirla, hay que rackearla, hay que cablearla, hay que configurarla y ponerla a punto para que entonces se pueda unir a un clúster y empezar a recibir máquinas virtuales. Acá hablamos de que todo ese proceso para desplegar un clúster base toma aproximadamente 90 minutos. En 90 minutos aproximadamente, ustedes tienen listos un clúster de VMware en la nube de AWS lista ya para recibir y ser administrada y recibir máquinas virtuales. Una vez que este clúster se despliega, cada host adicional que yo quiera agregar a este clúster toma aproximadamente 10 a 15 minutos a ser agregado. Muy importante también como característica, es un servicio gestionado directamente por VMware. ¿A qué me refiero? VMware es quien está a cargo de la gestión del servicio, de tener VMware Cloud disponible sobre la infraestructura de AWS. Es directamente quien hace las tareas de validación de versiones y actualizaciones y parches. Es directamente hecho por el fabricante. Y por otro lado, también importante es el soporte directo de VMware, incluso a nivel chat desde la misma consola del servicio. Muy importante tener en cuenta que eso es una característica particular donde nuestros clientes reciben soporte directo de VMware mismo. Entonces, es un valor muy importante sobre todo para la resolución de problemas y confiabilidad del servicio común. Por otro lado, el servicio puede comenzar desde un clúster mínimo de 2 hosts hasta 16 hosts por clúster. Pueden haber varios clústers por cada SDDC desplegado y hay también la capacidad de tener diversos SDDCs por región. Para darles algunos números, cada región en AWS puede tener hasta 5 SDDCs, aunque es un límite suave. Cada SDDC puede tener un máximo de 10 clústers. Es un límite suave, también puede incrementarse. Y cada clúster, como les comentaba, puede tener hasta 16 hosts. Esto le da muchísima escalabilidad al servicio. Por otro lado, tenemos características también muy particulares del servicio que también añaden mucho valor. Cosas como remediación automática de hosts o Elastic DRS. ¿A qué se refieren este tipo de cosas? La remediación automática de hosts implica que si yo tengo un clúster de VMware en AWS y tengo alguna falla por cualquiera que sea la razón, ya sea conectividad o empece a presentar errores el host, automáticamente el servicio lo detecta y es reemplazado por un nuevo host. Se rebalancea las máquinas virtuales, el clúster, se retira el host fallido, se reemplaza por uno nuevo y se vuelve a rebalancear el clúster de manera automática. Esto resuelve muchos temas, como les comentaba, de planeación de capacidad extra para alta disponibilidad. Por otro lado, está cosas como Elastic DRS. Elastic DRS es una característica que permite al servicio escalar de manera automática. El tamaño de un clúster conforme sea utilizado dependiendo diferentes políticas que se pueden configurar. Si se cruzan ciertos umbrales, insisto, definidos por políticas, por ejemplo, de utilización del CPU de memoria o de almacenamiento, automáticamente el servicio empieza a agregar más hosts al clúster para balancear la capacidad. Una vez que esos umbrales vuelven a cruzarse hacia los límites inferiores de la política, los hosts son retirados del clúster y se rebalancea las máquinas virtuales en el clúster base. Muy importante que ese gap, esos recursos adicionales, esos hosts adicionales que se añaden bajo demanda conforme se escala, justamente se pagan así, bajo demanda. Yo puedo tener el servicio y los hosts en modelos de on-demand con pago a nivel horas o suscripciones de un año o tres años. Imaginemos que tengo un clúster con una suscripción de tres años y de pronto en algún momento del tiempo yo requiero más capacidad, esa capacidad extra que yo utilice la voy a pagar on-demand solamente por las horas que hayan sido utilizadas. Entonces, un valor muy importante para despreocuparse en cuestión de utilizaciones pico y demanda de recursos y un pago específico nada más por lo que se utiliza. Y por último, también hay características adicionales importantes como la posibilidad de generar stretch clusters en distintas zonas de disponibilidad. Como saben, AWS tiene el concepto de regiones, las cuales hacia adentro tienen zonas de disponibilidad y cada zona de disponibilidad está compuesta por uno o más datacenters que componen un clúster de datacenters en una zona de disponibilidad. Lo que implica esta opción de stretch clusters es tener dos clústers, en zonas de disponibilidad geográficamente distintas a nivel metropolitano y que están replicando de manera síncrona los datos. De tal suerte que si yo tengo falla por cualquiera que sea la razón en una zona de disponibilidad completa, las máquinas solamente necesitan reiniciarse las máquinas virtuales en el auto-cluster y el RPO que se tiene es cercano a cero porque la escritura, como les digo, de datos es síncrona entre ambas zonas de disponibilidad y eso da una mucho mayor confiabilidad y protección de la información. En ese sentido, como les comentaba, adicionalmente el servicio tiene la posibilidad de conectarse hacia el centro de datos on-prem, es decir, extender y darle la capacidad del centro de datos de extender su capa VMware hacia la nube de AWS y generar así una arquitectura híbrida. Esto facilita mucho el camino hacia la nube, ya sea por migración o porque quiero extender el centro de datos hacia la nube para desbordar quizá capacidad y empezar a aprovechar las ventajas de flexibilidad, agilidad y elasticidad que tiene la nube ahora en un mundo interconectado a una arquitectura híbrida. Esto es posible. Y por otro lado, dicho sea de paso, también muy importante es que el servicio tiene capacidad de acceso al portafolio de servicios nativos de AWS. De hecho, en un momento más les voy a hablar de un par de ejemplos de este caso. Las máquinas virtuales que viven en un clúster de VMware Cloud en AWS tienen acceso a los servicios nativos de AWS y pueden consumir cosas como almacenamiento, bases de datos con RDS, data warehousing con Redshift. Pueden funcionar, por ejemplo, load balancers como punto de entrada hacia los servicios en las máquinas virtuales de VMware y muchísimas otras cosas más, quizá hablando en niveles más superiores de servicios nativos como IoT, machine learning y otras cosas. Es muy sencillo potencializar así las operaciones, complementar mis aplicaciones, optimizar mi operación de aplicaciones, ahora echando mano de los servicios que AWS trae a la mesa y pueden convivir de manera muy sencilla. Y hablando un poco de casos de uso, hay cuatro casos de uso principales para el servicio. El primero de ellos es migraciones hacia la nube. Acá, de hecho, voy a hablar un momento más del caso de Provident. Provident justamente es un caso de un cliente que pudo migrar su centro de datos completo hacia VMware Cloud. Es decir, hubo una evacuación total hacia la nube ahora y está operando con el mismo stack y los procesos que ya sabían y conocían con el expertise de VMware que ya tenían desde antes y pudieron hacer una migración muy sencilla y muy rápida y mantienen ahora el modelo operativo ahora en la nube. Y han generado ahí algunos resultados interesantes que les voy a mencionar. Por otro lado, está la extensión del centro de datos. La extensión del centro de datos se refiere a esta capacidad de extenderlo en premise vía VMware a la nube de AWS y entonces generar esta arquitectura y vida. Cosas como, por ejemplo, ya no tengo capacidad física en el centro de datos y requiero capacidad pero no en una aplicación. Ahora puedo desbordar esa capacidad. A lo mejor quiero migrar ambientes específicos a la nube mientras mantengo otros en premise. Quizá lo de pruebas y desarrollo me lo llevo a la nube y mantengo producción en un premise o viceversa. O simplemente puedo utilizarlo si quiero capacidad bajo demanda cada vez que yo requiera algo. Lo despliego a AWS y cuando lo dejen necesitar pues simplemente lo quito. También en cuestiones de migración podemos hablar de casos donde expire un contrato de colocation o simplemente quiero deshacerme de los costos de operar un centro de datos físico pues puedo migrarlo hacia VMware Cloud de manera muy sencilla. Otro caso de uso que ha crecido mucho en interés es recuperación de desastres debido a que es muy fácil ahora poner un target, un sitio VR en VMware Cloud en AWS para proteger mi ambiente VMware on-premise vía cosas como Cyber Recovery Manager que es totalmente integrable en el servicio. De hecho es un add-on del servicio. Y es muy fácil ahora en lugar de tener un centro de datos físico en stand-by para recuperarme en caso de que algo pase lo puedo tener en AWS solamente pagando como servicio y ya no administrando una infraestructura física. Pero no solamente acaba ahí el caso de uso. Se abren las posibilidades de casos de uso de arquitecturas de protección Pilot Lite o completamente on-demand. Donde yo tenga un clúster base mínimo o absolutamente nada desplegado en AWS y solo en el momento que lo requiera lo empiezo a desplegar bajo demanda y se paga bajo demanda solamente el tiempo que lo utilizo en el caso de un desastre. Estos escenarios responden quizá a RTOs más largos porque evidentemente hay un tiempo de recuperación y actividades que tienen que suceder en ese proceso que son quizá llevan más tiempo que un ambiente completamente full stand-by. Pero hay una posibilidad para clientes que le haga sentido. Se abre esa posibilidad también para manejar un nuevo tipo de economías para casos de desastre recovery. Y por último está las aplicaciones de siguiente generación o modernización de aplicaciones. Es esta capacidad de que, dada la conexión que hay hacia servicios nativos de AWS, ahora podemos interconectar mis aplicaciones VMware con esos servicios nuevos. Quizá tenga una iniciativa de contenedores y no tengo la expertise para desplegar contenedores. Bueno, pues es muy fácil hacerlo ahora con servicios como ECS de AWS para desplegar contenedores o un servicio de IoT o Machine Learning, como les comentaba. Muy sencillo ahora como servicio en AWS y que mis máquinas virtuales y aplicaciones en el mundo VMware empiezan a conectarse y convivir de manera muy sencilla. Eso abre la puerta justamente a la potencialización de servicios y aplicaciones. Bien, pues VMware Cloud está disponible en 17 regiones de AWS. Cada vez estamos y continuamos en la expansión en el resto de las regiones. Y es un servicio que está globalmente disponible para su utilización. Y acá un poco más allá de explicar todo este portafolio, es la idea de ilustrar justamente la amplitud del portafolio que tiene AWS como infraestructura para complementar el mundo VMware con VMware Cloud. Como les decía, pueden ser desde servicios de infraestructura core como almacenamiento con S3, FS o FSx, conectar a otras aplicaciones o instancias, y si tú en AWS con máquinas virtuales, quizá migrar bases de datos que ahora son máquinas virtuales en VMware, pero que pueden migrarse a un servicio como RDS para optimizar incluso el licenciamiento, optimizar el almacenamiento, por ejemplo, también como les decía, con servicios core, o llegar a servicios más altos y más avanzados que se despleguen de maneras muy sencillas, como les decía, IoT y analítica, o incluso también aprovechar el marketplace que tenemos para desplegar tecnologías de terceros que puedan ser también pagadas por uso, por ejemplo, y complementar de manera muy sencilla mis aplicaciones en VMware. Y con esto potencializar la operación y también facilitar el camino de migración hacia la nube si es la estrategia completamente de una organización para migrarse a servicios nativos de nube por completo. Y bien, pues, hablando un poco de algunos casos de uso, tenemos un par que les voy a platicar. El caso primero es de Provident. Provident es en México. Es una organización en el sector de microfinanzas que pudo migrar por completo la operación del centro de datos físico que tenía con VMware Cloud hacia la nube de AWS. Acá vemos algunos datos interesantes. Ellos utilizan justamente esta configuración de stress cluster en dos zonas de disponibilidad porque la criticidad de la protección de la información que ellos tienen así lo requiere. Pero también datos interesantes que ellos nos han compartido es que han podido reducir aproximadamente en 60% los costos operativos que tenían en un centro de datos físico, así como también reducir la implementación de nuevas aplicaciones o nuevos desarrollos de 18 meses en un tiempo promedio a tan solo dos o tres meses. Y mucho tiene que ver con esta flexibilidad, agilidad y la necesidad que da el servicio a comparación de cómo manejaban sus operaciones con premise. Otro caso muy interesante es el de Playtica. Playtica es una empresa de videojuegos que pudo migrar sus ambientes de desarrollo de nuevos videojuegos hacia VMware Cloud. Y acá el dato interesante es que ellos pudieron hacer esta migración de más de 650 máquinas virtuales en tan solo cinco días. Así es el tipo de impacto que tiene y de beneficio que tiene un servicio como VMware Cloud porque ayuda a los clientes y a las organizaciones a acercarse y llegar a la nube mucho más rápido. Solo para que se den una idea, hablando de un plan de migración que puede llevar a veces más de un año o años por completo hacia la nube, el hacerlo con VMware, como hablamos prácticamente de un vMotion, de máquinas virtuales, como las tengo en el on-premise y donde incluso puedo extender la red vía capa 2 hacia VMware Cloud, es muy sencillo tomar las máquinas virtuales y aplicaciones que viven on-premise y llevarlas hacia la nube. Es de esta manera como la que Playtica, por medio de la cual la que Playtica pudo hacer esta migración tan grande en tan poco tiempo. No hubo necesidad de reconversiones, de reformateo, de construir nuevos, de generar nuevos constructos en la nube, dado que la capa que abstrae ambas infraestructuras en on-premise y AWS es VMware, pudo facilitarse mucho este proceso. Y a manera de resumen, como les he platicado, los beneficios que tiene VMware Cloud son varios. Uno, el primero es la gestión directamente por VMware. Es un servicio, como les decía, donde el mantenimiento, soporte, parches, es directamente de VMware, directamente de fabricante, lo cual asegura la confiabilidad del servicio de una mejor manera. La consistencia operativa, el no tener que reaprender cosas o pasar por una curva de aprendizaje donde yo tenga que reaprender constructos de redes, de máquinas virtuales, de operaciones, de almacenamiento y otras cosas más, sino que esto se facilita y dado que, insisto, la misma capa es VMware en ambos mundos, se genera esta consistencia operativa y es muy fácil hacerlos convivir y los procesos operativos siguen siendo los mismos. Por otro lado, la portabilidad. Por lo mismo que les comentaba, dado que la capa es VMware, es muy sencillo llevar aplicaciones y moverlas entre la nube y on-premise conforme se requiera. Hay organizaciones que de pronto requieren que algunas aplicaciones procesen información de manera local en el centro de datos y habrá otras que puedan desbordarse quizá a la nube o habrá algunos casos donde yo pueda mover aplicaciones entre la nube y on-premise conforme la aplicación y el servicio me lo requiera. Quizá por temporalidad de algún servicio o de alguna operación, habrá momentos donde aplicaciones requieran, no requieran a lo mejor la latencia de procesamiento de datos local y se puedan mover a la nube y en otro momento puedan regresar a on-premise conforme se requiera. Y también la integración nativa hacia el portafolio de AWS y la posibilidad de modernizar aplicaciones justamente potencializa mucho estas operaciones con VMware Cloud. Como les decía, en el caso, por ejemplo, de Playtica, también ya empezó a utilizar nuevas herramientas del portafolio de servicios nativos de AWS para complementar sus procesos de desarrollo de aplicaciones, también facilitando mucho esos procesos. Bases de datos como DynamoDB y otras varias que tenemos en el portafolio pueden también ayudar a repensar los procesos de desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, para hacerlos más ágiles y más adecuados al tipo de aplicación que se está trabajando. Es el tipo de posibilidades que se abre con el servicio. Bien, pues, para hablar un tema adicional, me gustaría mostrarles un poco de cómo es la migración hacia la nube con VMware Cloud y también un poco de la integración con servicios nativos. Hablando de la conectividad, es muy importante tenerla clara cómo es que funciona. Tenemos el centro de datos del cliente, tenemos VMware Cloud en AWS, un clúster desplegado en VMware Cloud y la manera en que se conecta el servicio puede ser vía Direct Connect, un enlace dedicado de AWS o también puede ser incluso vía Internet, una VPN. Ambos son posibilidades dependiendo también de las necesidades y criticidad que se requiera en el enlace. Pero esto es completamente posible de esta manera. Adicionalmente, las organizaciones pueden tener una cuenta adicional en AWS que es donde van a desplegar los servicios nativos de AWS y se van a interconectar con VMware Cloud. ¿Cuál es la manera en que se interconectan? Por medio de una Elastic Network Interface. Es un constructo de interconectividad en la nube de AWS que me permite transmitir tráfico entre VMware Cloud y una VPC del cliente en su cuenta de AWS para que justamente por medio de ese enlace se transmitan y se hagan las conexiones hacia servicios nativos. Hasta ahí, perdón, me voy a borrar por un momento, hasta ahí podría acabar el cuento. Sin embargo, si desde el centro de datos on-premise también requiero conectarme a servicios de nube nativos de AWS, puedo tener otra conexión adicional desde el centro de datos hacia la cuenta de AWS para que directamente se consuman servicios desde el on-premise. De esta manera se puede generar una malla de conexión y consumo de servicios entre los tres mundos. Ahora, haciendo un poco de foco, resalté la parte naranja que está aquí sobre la conexión entre el centro de datos on-premise y VMware Cloud. Voy a mostrar cómo es que se ve alto nivel esta conexión. Tenemos del lado del centro de datos on-premise en la infraestructura VMware. Tenemos del lado derecho VMware Cloud en AWS. Como verán, existen los constructos de NSX en VMware Cloud. Existe un Edge de NSX del lado de VMware Cloud o un T0 router, así también se le puede conocer. Y detrás de ellos hay dos gateways, un Management Gateway y un Compute Gateway. El Management Gateway divide una sección, un pool de recursos en el clúster de VMware Cloud donde viven todos los elementos de gestión. V-Center, NSX Manager, Platform Services Controller y otras cosas más. Eso es un segmento que es gestionado por VMware y está aislado del Compute Gateway que es otro segmento, otro pool de recursos donde ahí van a vivir las máquinas virtuales productivas. Ahí es donde podemos poner nuestras máquinas virtuales, podemos migrarlas desde el on-premise y ahí es donde se consumirán los recursos de los hosts de VMware Cloud. Existe esta división justamente para ayudar a dividir los tráficos, la gestión mismo del servicio y la seguridad dividiendo los gateways de maneras distintas. Esta conexión, como les decía, puede existir vía un Direct Connect, un enlace de Direct Connect desde el on-premise hasta, en este caso, el Tether o Router o NSX Edge de VMware Cloud o bien también el servicio puede fluir vía una VPN sobre Internet. Dependerá, como les decía, de las necesidades específicas elegir un camino o el otro. Y para la migración, se utiliza mucho y es muy recomendado utilizar una herramienta de VMware que se llama HCX, Hybrid Cloud Extension. HCX es un servicio que ya está incluido en VMware Cloud, no tiene costo adicional y justamente permite acelerar la migración del on-premise hacia la nube. Tiene características muy particulares que ayudan en este propósito. El primero de ellos permite la migración entre versiones de vSphere. Si yo tengo una versión 5.0 hacia arriba en on-premise, no necesito hacer ninguna transformación, me puedo llevar las máquinas así como están en on-premise hacia la nube de AWS. Primer beneficio. Segundo beneficio, tiene optimizaciones de tráfico WAN, de duplicación, compresión de la transición de datos, balanceo de cargas, ingeniería de tráfico y permite extender la red vía capa 2 justamente para facilitar el proceso de migración y no tenga que reconfigurar IPs una vez migrado hacia la nube. Estas son funciones también que permite y nos trae a la mesa HCX y también permite una opción de migración en masa o en olas. ¿A qué se refiere? Yo puedo migrar o mover máquinas virtuales con V-Motion tradicional una por una o también puedo definir grupos donde yo me lleve un set de máquinas que conformen una aplicación en su conjunto como una ola de migración e incluso puede ser de manera programada y calendarizada de tal suerte que te inicia una replicación inicial valga la redundancia y una vez que termina esa replicación inicial continúa solamente sincronizando los deltas y en el momento que yo lo calendarice quizá para este domingo a la una de la mañana se hace el switchover de la migración se deja de replicar una última replicación de gaps se apaga la máquina virtual en on-premise y despierta en VMware Cloud también facilitando mucho los procesos de migración así es como el caso de Playtica o de Provident pudieron migrar de manera muy sencilla sus ambientes hacia VMware Cloud y finalmente la manera en que esto funciona es justamente haciendo un overlay entre la conexión que existe entre el on-premise y VMware Cloud se instalan appliances de HCX que van a estar tanto del lado de on-premise como del lado de VMware Cloud es muy sencilla el despliegue de sus appliances se crean service mesh que son conexiones entre el mundo on-premise y VMware Cloud para que a través de ese túnel justamente viajen los movimientos de máquinas virtuales ya sea aquí está ejemplificado con un direct connect pero también puede funcionar vía internet de esta manera también como les decía se aceleran mucho las migraciones bien y cuál es el efecto de este tipo de aceleración y de migraciones que les comento normalmente como les decía tenemos una curva en la planeación de migración hacia la nube puede tener meses años de planeación y eso implica dinero servicios profesionales pero sobre todo complejidad y el riesgo de toparse con algunos obstáculos que retrasen el proyecto o incluso como me gusta a mí a veces decirlo desinflar un poco el globo de la migración y pronto empezar a preguntar si va a poderse o si va a valer la pena o no eso es el tipo de riesgo operativo que pudiéramos encontrarnos en un proceso de migración hacia la nube la idea es que con VMware Cloud se acorta ese tiempo como les decía por eso tenemos casos de migraciones de muchísimas máquinas virtuales en tan solo 5 días como el caso de Playtica pero sobre todo eso ayuda a reducir el tiempo los costos de servicios de migración los costos ocultos también de la migración pero sobre todo el riesgo de la distracción o de falla del proyecto se asegura con mucha mayor certeza el éxito de un proyecto de migración hacia la nube porque dado que el ambiente es el mismo y como dijimos solamente hablamos de un vMotion es mucho más sencillo no hay conversiones que hacer y es mucho más sencillo hacer este paso y bien por último mostrarles un poco de las posibilidades de integración con servicios nativos de AWS regresando a este diagrama que hablamos hace un momento ahora me voy a enfocar la parte naranja entre la conexión que existe entre VMware Cloud los clústeres que hay en VMware Cloud en AWS y los servicios nativos de AWS en una cuenta del cliente en este sentido en este diagrama tenemos del lado izquierdo VMware Cloud en un clúster de VMware Cloud en AWS y del lado derecho tenemos una VPC en una cuenta separada del cliente cuando se despliega el servicio por primera vez cuando se despliega un clúster de VMware Cloud en el proceso se solicita la información de esta cuenta de AWS a la que me voy a conectar y tras bambalinas lo que sucede es que se corren cosas como un CloudFormation es un constructo de AWS que me permite que va a configurar toda la interconectividad tras bambalinas en el mismo backbone de infraestructura de AWS para que puedan verse los mundos de VMware Cloud y el mundo de servicios nativos técnicamente cómo es que es esto posible bien del lado izquierdo por cada host aquí hay un ejemplo de un clúster de cuatro hosts de VMware Cloud el NSX Edge el router de NSX es el front la frontera del mundo de ingreso y egreso de VMware Cloud va a vivir en uno de esos cuatro hosts al mismo tiempo solamente en uno de ellos al mismo tiempo no hay una playa en cada uno de ellos en este caso digamos que está viviendo en el host número uno la conexión que se hace automáticamente del lado de la cuenta conectada de AWS se despliegan ENIs uno por cada host que existe en VMware Cloud ¿por qué es esto así? porque si yo pierdo por alguna razón el host un host en VMware Cloud digamos que pierdo el host número uno automáticamente el Edge DNSX se va a reiniciar en otro host en este caso el número dos y de esta manera puedo yo asegurar la conectividad vale la pena decir que también en automático el servicio una vez que existen este tipo de cosas y se dan automáticamente actualiza las tablas de ruteo del mundo nativo AWS con el mundo VMware Cloud para mantener todo el tiempo actualizado justamente cuál es la vía de salida y de entrada entre ambos mundos así también cuando yo despliego una nueva subred un nuevo segmento en VMware Cloud se actualiza la tabla de ruteo y se publica del lado de los servicios nativos de AWS así es como se permite esta interconectividad vale la pena mencionar que este connected VPC o este VPC conectado vía esta ENI solamente es posible tener uno de ellos esta ENI que físicamente hablamos de una capacidad de transmisión de 25 gigabit por segundo y baja latencia saldrá desde el tercero router de VMware Cloud hacia este VPC conectado como les digo solamente puede ser uno el día de hoy si yo requiero como estrategia tener más VPC del lado de AWS es posible conectar y generar más VPC solamente que cada uno de estos se conectaría hacia el tercero router vía una VPN si esto comienza a crecer es posible pensar que en lugar de tener conexiones VPN por cada VPC adicional hacia el tercero router de VMware Cloud yo en medio ponga un constructo como es Transit Gateway que me ayude a consolidar todas las conexiones de VPC adicionales y generar solamente y gestionar solamente una VPN hacia el mundo VMware Cloud ahora en esta estructura como verán en este diagrama que es lo que se sugiere dado que este es el VPC conectado directo vía ENI que solamente es uno se sugiere poner aquí en este VPC servicios productivos o los que requieran mayor performance de conexión hacia el mundo VMware Cloud y en el resto de las VPC poner servicios quizá no tan críticos servicios compartidos o servicios de desarrollo y pruebas por ejemplo o una VPC que fuja como DMZ donde yo tengo ahí por ejemplo mis constructos de ingreso de usuarios protección seguridad a nivel de red y de salida y entrada hacia el resto de los servicios nativos o el mundo VMware Cloud a qué me refiero ahorita voy a mostrarles un par de ejemplos de este tipo de implementaciones y por último también hablando de consolidación de conexiones recientemente VMware y AWS anunciaron la disponibilidad de un constructo que se llama Transit Connect ¿qué es Transit Connect? básicamente es un Transit Gateway de AWS pero gestionado por VMware como parte del servicio de VMware Cloud si bien esto es posible desplegarlo como un servicio separado de AWS ahora se abre la posibilidad para que desde la misma consola de VMware Cloud se despliegue un Transit Gateway gestionado por VMware para interconectar varios SDDCs que yo pueda tener en el servicio anteriormente cada SDDC si yo tenía más de un SDDC tenía que conectarlo vía VPN hoy en día puedo hacerlo vía un Transit Gateway gestionado por VMware y fácilmente configurable desde la consola de VMware Cloud para justamente agrupar SDDCs e intercomunicarlos entre sí y que también desde ahí yo pueda conectar de manera centralizada VPCs del mundo nativo de AWS y bien un par de ejemplos para pasar con Arturo un par de ejemplos nada más rápidos de cómo es que se ve este tipo de aprovechamiento de servicios nativos aquí hay un ejemplo de integración por ejemplo con Amazon RDS nuestro servicio de base de datos relacional ejemplos que a mí me gusta mencionar quizá hay bases de datos Oracle o SQL Server que yo pueda pasar y migrar hacia este servicio incluso optimizando la manera en que yo pago licenciamiento porque ahora se paga como un servicio de este lado y ajustar la cantidad de recursos que requiero específicamente para esa base de datos y es muy fácil como decía interconectarlas y que las máquinas virtuales en el lado de VMware Cloud consuman esas conexiones otra optimización muy común suele ser el almacenamiento acá un ejemplo con Elastic File System de AWS quizá haya File Shares que yo tengo dentro de VMware y que me están consumiendo almacenamiento bueno pues es muy sencillo desbordarlos y trasladarlos quizá a File Shares que ahora yo pueda tener como servicio administrado en AWS y así liberar el almacenamiento y recursos de mi cluster de VMware para pasar a algo que quizá ya no quiero administrar y es mucho más sencillo tenerlo como un servicio administrado del lado de AWS y lo mismo pasa con las bases de datos quizá puedo liberar a mis administradores de la carga de trabajo que implica gestionar las bases de datos como tal y le paso esa carga a AWS y me enfoco más en las aplicaciones críticas que puedo tener en el mundo vía otro ejemplo es quizá como les decía utilizar AWS como el front para ingreso de servicios acá tengo un ejemplo donde tengo un centro de datos on-premise conectado con VMware Cloud y mis usuarios pueden ingresar vía AWS complementando con servicios como Route 53 para DNS CloudFront para acercar contenido geográficamente a mis usuarios proteger los ingresos con AWS WAF y balancear las conexiones mediante el elastic loop balancer de AWS que puedan distribuir quizá conexiones una parte hacia instancias nativas o servicios nativos de AWS o también dirigir conexiones hacia las máquinas virtuales y aplicaciones que vivan en VMware Cloud y de ahí se abre el portafolio de posibilidades a consumir muchísimas cosas más dependiendo el caso de uso mientras que al mismo tiempo el sitio on-premise por ejemplo en esta arquitectura también aprovecha los servicios nativos de AWS para su propio consumo o bien podemos hablar de casos un poco más avanzados acá tengo un ejemplo donde está el mundo on-premise podemos migrar máquinas virtuales hacia VMware Cloud aquí en este caso una base de datos y de ahí podemos también extraer esa información para llevarla a un bucket de S3 en AWS por ejemplo que después pueda ser analizado y exportado como un data warehouse en Amazon Redshift y después de ahí analizado y también visualizado con herramientas como QuickSight para Business Intelligence de tal suerte que por ejemplo en lugar de armar y administrar un data warehouse por mi parte en el mundo tradicional pues se puede desplegar de manera muy sencilla y generar proyectos de analítica de manera muy sencilla con los servicios de AWS bien pues hasta aquí esta parte antes de cerrar la sesión vamos a pasar ahora le voy a dar la palabra a Arturo Juárez para que nos platique un poquito de lo que itera trae a la mesa para nuestros clientes en sus iniciativas de migración con VMware Cloud voy a apagar mi cámara y voy a vamos a pasar el presentador a Arturo Arturo bienvenido muchas gracias muchas gracias Isaac un gusto un gusto estar con ustedes y bueno en realidad Isaac nos dio un panorama bastante grande y bastante importante de cómo se maneja la solución de VMware on AWS pero en realidad cómo lo hacemos hay muchos clientes que me dicen ok está padrísimo ya este están unidos es una solución bastante importante de cierta forma simplificada pero cómo yo lo hago cómo paso de mi on-premise en cuánto tiempo cómo sé medir esa capacidad cómo sé cuánto me va a costar cómo voy a mover mis datos cómo lo justifico ante mi negocio cuál es la complejidad que va a tener y no significa eliminar la complejidad significa simplificarla a manera de que los proyectos se puedan dar y puedan ser exitosos como los que nos comentó Isaac al final es es un todo un reto planear y saber cuál de estos casos de uso como los que nos mostró Isaac va a ser el caso de uso de nuestra organización y de nuestro negocio y para eso entramos nosotros 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 lo que les ayudamos es hacer un assessment no es una auditoría es trabajar juntos para mejorar juntos para hacer mejoras no hacer estas arquitecturas que les llamamos de astronautas es decir que nadie las entiende hay que hacerlas pragmáticas hay que hacerlas entendibles hay que hacerlas con experiencia para que también sean posibles otra vez no significa que no sean complicadas pero hay que hacerlas posibles y también es no nada más una una vez lo revisamos lo tenemos que revisar varias veces cuál es esta carga cómo se va a migrar mi aplicación cómo voy a llevar mis datos cuál es mi caso de uso este caso de uso sirve para mi negocio no sirve para mi negocio todas esas dudas son temas que nosotros podemos ayudar a resolver porque si hoy en día esta alianza con VMware y AWS ya lleva varios años pero la realidad es que hoy en día clientes que han estado con VMware pues llevan más de 10 años confiando en esa solución teniendo sus consolas este de VMware y tienen que confiar en esta nueva solución que en realidad es mover de un centro de datos a otro y empezar a aprovechar todas las capacidades y nuevas funcionalidades que también la parte de AWS nos puede dar ¿cómo lo hacemos? necesitamos a su equipo técnico a sus líderes de negocio que nos puedan ayudar a decidir esos casos de uso a decidir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer esas decisiones en conjunto hay herramientas de Amazon que nos ayudan a eso hay herramientas para la revisión de la infraestructura para la revisión del licenciamiento para saber cómo migrar las cargas de trabajo qué tipo de camino vamos a llevar para los datos y estamos nosotros ¿no? como partner para poderles ayudar cómo hacemos los casos de uso ustedes lo escucharon ya tenemos Isaac mostró cuatro casos de uso puede haber más hay experiencias de clientes al final todo esto se ha convertido en aprendizaje y buenas prácticas de nube que nosotros podemos aplicar hacia ustedes es decir no vamos a inventar ningún hilo negro vamos a tomar esas buenas prácticas esos aprendizajes que ya tuvimos en el camino está integrado VMware está integrado AWS para que podamos llevar con éxito a ustedes hacia la nube hay otra parte importantísima que es el governance no nada más se trata de la infraestructura también se trata de cómo lo administras qué políticas tienes cuáles son tus SLA cuáles son los procesos de esa aplicación con qué se comunica qué me va a afectar cuando cuando haya un desastre cuáles van a ser las conexiones qué otros proveedores van a cambiar porque no sólo va a cambiar mi esquema de centro de datos de VMware van a cambiar el esquema de todos los proveedores que están alrededor entonces también hay que tomar eso en cuenta no nada más la tecnología sino todo el gobierno que existe detrás de los datos detrás de las aplicaciones detrás de los servicios que yo le doy a mis usuarios o a mis clientes y al final todo eso se convierte en un portafolio de proyectos es decir el proyecto no nada más es toma tu centro de datos y toma tus aplicaciones y módalo hacia AWS sino toma toda esa información todo tu tu negocio es migrarlo hacia AWS con prácticas y con procesos establecidos que nos ayudan incluso a justificar ese proyecto que a veces es lo que a los clientes les falta ese pequeño paso ok ya confían en Amazon confían en VMware pero les falta confiar en su proyecto cómo lo voy a hacer por qué lo tengo que hacer y cuáles son los beneficios que voy a lograr con eso para eso obviamente hay una inversión que se tiene que hacer un assessment el processment donde vamos a ver cuántas cuántas máquinas tengo dónde estoy cuáles son mis licenciamientos a qué me va a afectar hay que hacer todo un reporte de eso hay que hacer una documentación arquitectura un plan de migración etcétera y tal vez con todo eso ni siquiera logremos llevar a cabo la migración pero por eso nosotros les queremos ayudar nosotros estamos ofreciendo que esto no lo paguen es decir nosotros con multera con nuestra experiencia hacemos eso es decir hacemos este processment bajo las buenas prácticas el assessment hacemos un reporte documentación arquitectura un plan de migración y decidimos migramos no migramos o nos convertimos en un caso de éxito como los que acaba de mostrar Isaac cuáles serían los siguientes pasos definir un proyecto les mostramos un TCO armamos un business case cuáles son las oportunidades de migración todas las oportunidades y programas de apoyo que existen de nuestro lado como partner y también del lado de AWS como fabricante incluso Bingware y obviamente hay que definir cómo va a suceder el assessment cómo se van a recolectar los datos cuáles van a ser las las interacciones hasta llegar a una migración ¿cómo lo hacemos? nosotros ya tenemos más de 300 clientes administramos miles de servidores unidades de almacenamiento incluso podemos hacer pruebas de concepto de este tipo de servicios ¿por qué? simplemente porque uno de los grandes dudas es a ver mi aplicación el Bingware que yo tengo y esta máquina que yo tengo ¿va a funcionar igual allá? probémosla eso es lo más sencillo y es a lo que nosotros les podemos ayudar y puede ser parte de este assessment obviamente hay que confiar en quién lo está haciendo nosotros somos Advanced Consulting Partner tenemos las certificaciones como partner de Bingware como partner de Bingware para la nube de AWS y obviamente tenemos a todos los profesionales indicados para hacer este tipo de servicios y no nada más de Bingware sino también de AWS porque hoy en día con lo que está sucediendo en el mundo es obvio que todos tenemos que ir hacia allá que todos tenemos que ir hacia el trabajo remoto y que todos tenemos que empezar a optimizar los costos lo más posible entonces también podemos empezar a transformar esa infraestructura que está en Bingware más híbrida a utilizar servicios nativos de AWS y por eso también nuestra experiencia nos puede ayudar a realizar eso y además todo el tema de servicios administrados de infraestructura nosotros sabemos que hoy en día centros de datos en donde se encuentran ustedes donde tienen Bingware tienen servicios administrados de ese centro de datos que les da toda la atención a incidentes requerimientos monitoreo las aplicaciones etcétera pero también eso existe del lado de AWS eso existe con los partners de AWS entonces partners como nosotros tenemos incluso certificaciones adicionales del mismo nivel o mejores que los centros de datos que se pueden estar atendiendo y lo que hacemos es también ayudarles administrar ese servicio de infraestructura para que no nada más sea la migración sino sea una relación de largo plazo entonces lo que lo que quiero decir con todo esto es que lo que lo que vamos a hacer es quitar esa parte de riesgos de esa parte de complejidad esa parte de no es de que no es fácil planear una migración nosotros podemos ayudar a resolver todo eso y ayudarles a que realmente suceda una migración exitosa y sean parte de estos casos de éxito en Bingo entonces pues les agradezco si quieres te regreso la palabra Isaac por si hay alguna pregunta correcto pues sí muchísimas gracias Arturo por acompañarnos el día de hoy muchísimo valor como comentabas tú la que nos puede aportar y Tera en este tipo de procesos claramente es acercarle y ayudarle a los clientes para que puedan ser exitosos en sus proyectos importantísimo tener ese know-how justamente para ilustrar el camino y se puedan asegurar el éxito de las migraciones pues bien sin más por el momento pues nos gustaría empezar a cerrar consultar si hay alguna pregunta en la audiencia si ya tienen por favor la pueden escribir en la parte de preguntas o el chat y responderemos ahorita alguna más y si no hay más podemos ir cerrando vamos a dar un minutito a ver si aparece alguna de las preguntas acá estoy viendo chat bien pues si no hay preguntas adicionales no nos queda más que agradecerle a todos los asistentes su valioso tiempo esperamos que esta información sea de valor para todos ustedes como comentamos revisamos cuestiones de lo que trata el servicio de VMware Cloud cómo es que puede hacer sentido en sus organizaciones con los casos de uso cómo se puede manejar una migración con herramientas como HCX algunos ejemplos de integración con servicios nativos de AWS para potencializar las aplicaciones y también el altísimo valor que colaboradores como Arturo y Eitera nos traen a la mesa para ayudarlos en sus proyectos si no hay más entonces no van a ver alguna pregunta en el chat ni en las preguntas una vez más agradecerles el tiempo gracias Arturo por tu presencia por acompañarnos acá y seguimos hasta la próxima muchas gracias que estén muy bien gracias Arturo gracias Arturo